Yau, 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 de pana, que en esto siempre vengo yo a Carrella Te puedo decir que en esto representa a Venezuela Yo te diré que hoy te represento la nueva escuela Vean los defectos de hacerse mucho la Manuela Es la Manuela que improvisamos Y el estilo los raperos los cantamos Algo que si realmente no disimulo Claro lo que pasa es que en tu culo yo metí mi mano Que metiste en tus manos Si tú fueron allá y te fueron a recibir a un cirujano Y me dieron cuenta que tuvieron la pepa del ano Y dijeron, fue recodida mucho por muchas manos Tengo muchas manos, si no te das cuenta Que el fanto cuando tiene la intelectualidad representa No puedes conmigo, te voy a decir el resultado de la cuenta Es que tu número menos incrementa Incrementa, yo soy rapero que viene sin vestimenta Es que este rapero si yo no lo tome en cuenta Pero tú eres burda de mierda y solo tienes la vestimenta Que la vestimenta, si yo me he visto como soy No ves que tú rapeando eres un soy Claro, en eso te lo digo, te lo digo el día de hoy No puedes conmigo ni que te vayas a tu maldito convoy Este menor tiene complejos como que femenina Yo sé que cuando me ves de pana que no apoya a mi la rima Porque este rapero es para que nunca determina Este envíe tiene más que tú Pero cualito se rapea en la esquina Se rapea en la esquina Se te enredó la lengua En esto yo puedo hablarte hasta darte un trabalengua Claro, un concepto y una necesidad Pa' que simplemente carajito usted comprenda Como de pana tú me vienes a decir a mi Si tú eres un marico, te apete el culo aquí el CDI Ahora dime, ¿cómo coño madre tú vas a escribir? A mago feo, sufrío por frenesí Claro, es que no escribo con la derecha, escribo con la zurda Y tus rimas son demasiado balurdas Por eso es que yo mato a este, atacó a la zurda Y no puede conmigo, claro, lo maté en el acetato Yo voy a decir con vive, que pana, que para mí tú eres un marico Tengo el estilo y por eso es que yo te multiplico No hago nada, que es pana, que siempre replico Se firmó la mano y entonces se le apaga a los tipos Que multiplico, no sabe ni suma ni resta Y creo que para esto el rap no tiene la capacidad Por favor, yo sí tengo toda la necesidad Y usted no me puede matar porque conmigo no hay cualidad Con vive, alejate que tienes un marico Con vive, alejate que tienes un marico Con vive, alejate que tienes un marico Si te puedo yo decir que esto huele a Kingling Ya que tú vas a decir con vie que representa el bling bling Que bling bling, que esto es de Puerto Rico Te explico que yo sí tengo